Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí de nuevo con ustedes, junto a Pedrito. El motivo de interrumpirlos un poco con mi presencia es contestar una carta que ha colgado el señor Diego García Sayán aquí en la web. Es una carta que me envió a mí ayer y que no publiqué porque no era una retificación. Lo que pasa es que el señor García Sayán me hace dudar ya de sus conocimientos jurídicos. No sé cómo ha llegado a Ministro de Justicia y está en la Corte Interamericana. Si no sabe cuál es el esquema de una retificación, que las opiniones no se retifican, que se pueden aclarar algunas cosas, que ese es otro concepto. Y que las retificaciones en todo caso tienen un plazo de 7 días. Yo no sé por qué ha colgado al día siguiente la cartita cuando en todo caso habían 7 días para retificar o no. Ahora, en todo caso, yo también le contesté. Le contesté inmediatamente, sumé la amablemente y le dije que si me fundamentaba más, porque voy acá a destazar lo que mandó, si me fundamentaba más sus quejas, yo gustó su publicada. Yo tampoco voy a poner un mamotreto de este tamaño cuando no hay una retificación. No va a perder espacio, no va a estar pólvora en gallinazos por donde no hay retificación. Por ejemplo, miren, ríanse ustedes, porque la verdad es que es muy tonto todo esto. Me dice, primero me dice en el primer párrafo, es agraviante, el primer punto que quiere que ratifique, que califica a Javier Pérez de Cuidar como anciano titular de premierato. Tenía 81 años cuando fue premier en el año 2001 con Paniagua. 81 años no es anciano, y anciano es peyorativo, no, agarra en el diccionario de la regla de la cadena de lengua. Anciano es una palabra descriptiva, el hombre era anciano. Que yo opiné que estuvo como referente, sí, pues opiné que estaba como referente. No creo que un hombre de 81 años haya tenido la energía suficiente, y tampoco él es una persona especialmente energética o enérgica, para ser el hombre orquesta de ese gabinete. Yo creo que García Zayán tuvo mucha fuerza ahí, manejó ese gabinete básicamente porque el ministro de justicia era muy poderoso. Entonces no creo, y eso no es un insulto, decir que pensar que García Zayán fue muy influyente, muy poderoso, no creo que me haya su honor, poderoso no es un insulto, no es peyorativo, ni tampoco, pues, que sea, no sé, no entiendo bien por dónde va eso, ¿no? En todo caso, aparte, él no es apoderado de Pérez de Cuellar. Si Pérez de Cuellar tiene algún problema, me manda una carta y yo rectifico, pero Pérez de Cuellar no manda una carta, acuérdense que la rectificación es un derecho personalísimo. Que parece que eso también ignora a García Zayán, ¿no? Bueno, esa es la primera que es penosa, ¿no? Segundo, dice que sin fundamento usted afirma que tuvo gran influencia en el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García. Nunca dije a Alan García, parece que no ha leído bien la columna, en ningún momento he ido que él tuvo gran influencia sobre Alan García. Donde Toledo sí la tuve, reconoce que tuvo influencia en mi estricta competencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No tuve injerencia, y por si acaso, señor García Zayán, redacte mejor, porque injerencia es con J, no con G. Alguna en tema de otro sector. Y es agraviante que le hubieran permitido, no es agraviante decir que fue un hombre influyente, que fue un hombre con poder durante el gobierno Toledo. ¿De cuándo acá es agraviante, humilla el honor decir que una persona tiene mucha fuerza en un gobierno? Si eso sucede, es lo normal, son usos de la política. Entonces eso tampoco se rectifica, en todo caso es una opinión. Yo creo que él fue un hombre poderoso, que fue un hombre influyente, que tuvo mucha fuerza con Toledo, que tuvo mucha fuerza con mi opinión, y es una opinión. No tengo por qué rectificar mi opinión. Tercero, habla sobre esto del pasaporte americano. Dice que nació en Nueva York también, porque nació en Nueva York es un hecho, yo no he dicho que no él nació en Nueva York. Lo que no he dicho es que sea estadounidense, que sería lo que se tendría que rectificar. Dice que su padre estaba demócrata, que era un demócrata, deportado por la odría. Dice que, yo lo comparé con Kuchinsky en un momento, dice la gran diferencia con Kuchinsky, yo mencioné que él tenía más derecho que Kuchinsky, incluso, a tener el pasaporte. Él dice que renunció al pasaporte, que nunca tuvo el pasaporte americano, los problemas suyos, si quiere tener o no el pasaporte americano. Pero yo lo único que puse fue un hecho, que nació en Estados Unidos y que tenía más derecho que Kuchinsky al pasaporte americano. Nunca puse que fuera americano. Entonces, ¿qué voy a rectificar acá? Nació en Brooklyn, nació en Nueva York. Es estadounidense. No hay ninguna rectificación. A ver, después dice, es temerario decir que le levanté la contumacia a Alan García, y ahí explica que la decisión la toma la Corte Suprema, porque él cumplió con su obligación del Ministro de Justicia de transmitirle la decisión de la Corte Interamericana y levantarle la contumacia que tenía Alan García, que no podía regresar al país por todos estos juicios que tenía, que no para la prescripción. Entonces, él fue el sujeto, el agente activo. Si él no manda la carta y no mueve este tema, Alan García no hubiera regresado al 2001 y no hubiera participado en las elecciones. Es el único que yo dije. Entonces, eso tampoco no es inexacto, no me da su honor, no es sujeto a rectificación. Si quiere, me puede mandar una carta explicándome cómo fue el proceso. Pero que él fue el protagonista, que Alan García regrese, claro que sí. Él, como decían antes, en derecho, excitó al órgano. Bueno, él fue el que se acercó a la Corte Suprema y dijo, miren, ahí esto requerrece García. Eso no me da su honor. Entonces, eso tampoco amerita rectificación. Y que pongo que García seguramente está agradecido, bueno, es humano, ¿no? García, me imagino, no creo que sea como el tiburón, debe estar agradecido de que hayan hecho estas gestiones por él. Y que García votó por él a favor de que él sea presidente, no sea presidente, integre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un hecho. García lo apoyó. Entonces, ahí tampoco hay base de rectificación, no veo por dónde. Me puede aclarar, contarme cómo fue el proceso, un poco así. Luego dice que es totalmente falso, que fue consultado por Nadine para este gabinete. Bueno, si hubiese sido consultado, eso no me da su honor, ni agravia su imagen, ni es peyorativo. Entonces, si te llama mañana la esposa del presidente y dice, oye, ¿a quién pondrías tú de ministro? Yo no sé por qué. Ahora puedo aclararlo, puedo decir, miren, el señor García Zayán dice que él no participó. Muy bien, se lo pongo. Y incluso él tampoco ha desmentido a Rey. Yo he recogido lo que dijo Rey en Perú 21, que él en ningún momento ha desmentido. Rey dijo, con todas sus letras, que él tenía información, que le habían ofrecido premirato a García Zayán, que García Zayán había tenido algo que ver con el gabinete, porque hay gente cercana a él, como Jiménez, que ha sido su pupilo, y la señora de Arribas, que ha sido su esposa. Entonces, es una especulación legítima. Ahora, si él dice que no ha sido, pues también se lo pongo, no ha sido. Pero de todo lo que vengo diciendo, esto es lo único que se podría aclarar. Después acá, ahí sí patina completamente en la que viene. Yo no sé por qué le molesta, mella su honor, ese, que digamos que la primera dama lo llamó. Unas rabietas tiene. Después él, no son de un hombre, ya es de sociedad. Otra, el tema, miente, acá el que miente, que yo tendría que ratificarlo es él, porque manda que él, dice en el sexto punto que el Tribunal de Ética, primero que yo busco desacreditar a su miembro, no busco desacreditar, doy mi posición, yo creo que fueron muy justos en el tema Javier Discanseco. Yo no tenía por qué llamar a Javier Discanseco en el tema de la hija con su contratación en la Municipal de Lima. Yo llamé a la Municipalidad de Lima y llamé a la hija, punto. Esto no es una sociedad islámica, no tengo por qué llamar al padre. En el segundo caso, Discanseco puso en su Twitter que había estado incomunicado varios días porque no tenía celular, y efectivamente lo estuvimos llamando y no nos contestó el celular, y estuvo incomunicado para nosotros y para un montón de gente. No lo llamamos a la oficina porque no nos contesta nunca cuando nos llamamos a la oficina. Entonces, el mismo Discanseco dice que él estuvo incomunicado. Yo lo llamé, no pude hablar con él para el tema de la bolsa, pero el día siguiente tuvo el periódico a su disposición y recogimos su versión. Entonces, yo creo que el Consejo de la Prensa falló en contra mía y tengo todo el derecho a sospechar, de pensar que hubo simpatías ahí porque Javier Discanseco, Teresa Quirós, que es integrante del Consejo de la Prensa, y Diego García Sallán, todos estuvieron en vanguardia revolucionaria. Todos son amigos de la juventud. Entonces, no sé hasta qué punto ese elemento subjetivo me hace sospechar, pues, en un fallo tan absurdo. Ahora, ahí también patina, porque menciona que el voto fue unánime. No fue unánime. En esas dos que yo menciono, votó él, Teresa Quirós, que reitero, compañera suya de vanguardia revolucionaria años atrás, y Graciela Fernández Baca, que no mencioné, estoy viendo, Pedrito, que no mencioné en el artículo, pero ellos tres, no fue voto unánime, como dice él. Él menciona de los ceros. De los ceros votó en otro caso, posterior. No votó en este. Y Arturo Salazar Larraín, que él también menciona en su carta, Arturo Salazar Larraín no integraba el tribunal en esos momentos, ha entrado después. Entonces, ahí patina totalmente. Luego me dice que en cuanto a mi vida personal, la meta se entrometa en asuntos que son privados, y para nada eso incumbence. A ver, él es un personaje público, y yo las cosas que he puesto están en la web, están en todos lados. Si él las demiente, fue rockero con Hanten, fue rockero con Hanten, pues tocaba la batería, era vocalista y cantaba en inglés, cantó el tema este de Nancy Sinatra de las botas, y también cantó algo de The Kings. Y tenía este uniforme, pues tenía un cuello de tortuga con rayas de colores. Entonces, yo no sé por qué tiene eso de malo. Que ha tenido novias lindas, ha tenido novias lindas, lo felicito, chapó, como dicen los franceses. Eso tampoco es peyorativo, ni va contra su honor. Que ha estado casado con la señora de arriba, es un nicho. ¿Qué otra cosa? Que su abuelo era García Lastres, o sea, García Sayán no es compuesto, su papá era García Sayán, porque su abuela era Sayán, y el padre pues decide, no sé por qué razón personal, ponerle García Sayán a ellos, pero que era un simple García, como Alan García. Entonces, el apellido lo volvieron compuesto después. Es un tema anedótico, que se menciona sabroso, que me da que pensar, no sé por qué, pues, esto de utilizar apellidos compuestos, cuando no, 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 no se presenta una costumbre muy limenia. Entonces, se mencionó. Entonces, ¿dónde está la rectificación? O sea, como yo le digo, pues, en lo de Pérez de Cuellar, en lo que es norteamericano, en lo de la corte interamericana, o sea, no hay, incluso patina, pues, en el punto 6 completamente, confunde a los jueces. Entonces, ¿qué voy a rectificar acá? Entonces, como le puse al final, en suma, le pido que reformule con más fundamento lo que reclaman que sea rectificado, y encantado, atenderé su requerimiento. Entonces, me manda una carta, pues, un poquito más coherente, un poquito más estructurada, y feliz. Se la publicó, yo reconozco mis faltas. Y aquí le quiero mandar un abrazo también a todos estos que han estado haciendo laberinto en el hueco la carta, Martín Hidalgo, este que es periodista de la República, que me quiere tanto, a la inolvidable Paolo Gás, hay un tal Óscar del Valle, un tal Javier Fernández, también un tal César Ponce, un abrazo, estos blogueritos, los tuiteritos, hay un anónimo, Moveca, que me gustaría que pongas tu nombre, ese más valiente, pon tu nombre, que también me manda ahí unas caricias con esto de la carta de García Sallán, lindo, feliz fin de semana para todos ellos, un beso, y Diego, Diego, tranquilo, pues, haz tus cartas bien hechas, no nos hagas, pues, no nos decepciones, intelectualmente, con este tipo de cartas, injerencia, reitero, se escribe con J, un juez de la Corte Interamericana no puede regalar cartas mal. Chao, feliz fin de semana, entonces lo vamos aquí con Pedrito.